Paladares de Grau presenta este domingo 6 de diciembre Desde las 3 de la tarde A los reyes de la cumbia chelera Y es que tu corazón me torre Internacional Matices Chiquita porque lloras Si, Internacional Matices Internacional Matices De Andy Naval Con todos sus mix claveles Fuiste una muchacha traicionera Vamos todos este domingo 6 de diciembre A Paladares de Grau Y disfruta de todos los éxitos De Internacional Matices Será el domingo más chelero No te lo puedes perder